Pues Jesús Gallardo es un ciudadano que nací yo aquí en León el 11 de diciembre de 1931. A mí me marcó la ausencia de mi papá que murió y tuve que trasladarme a la Ciudad de México a la invitación de una tía, María Gallardo Gómez. Ella nos ayudó mucho y esa circunstancia se dio para que al poco tiempo yo pudiera entrar a la Academia de San Carlos.